Hola, bienvenidos a De Consumista a Minimalista. Mi nombre es Vivian Gilroy y el día de hoy quiero hacer algo nuevo en este canal. Quiero que hagamos juntos un test para saber si te domina el estrés. Dosis pequeñas de estrés son necesarias en nuestra vida para motivarte a alcanzar tus metas, pero cada uno debe ser capaz de aprender cuánto puede manejar, hasta qué punto puede llegar, cuando los cambios o las exigencias, por más mínimas que sean, te van a agobiar, te generan ansiedad. Es una señal de que estás manejando muchos cambios o que estás bajo una excesiva presión. También hay síntomas físicos que te pueden indicar que estás bajo mucho estrés. Entonces, yo a continuación te voy a dar 27 síntomas. Tú calcula o ve marcando rayitas en una hoja cuántos sí aplican para ti en este momento de tu vida y al final vemos los resultados. Duermes poco, tienes dificultad para conciliar el sueño o te despiertas a la madrugada. Dos, te irritas por cualquier cosa. Tres, te cuesta trabajo tomar decisiones. Cuatro, estás en una carrera permanente contra el reloj. Cinco, siempre sientes cansancio o falta de energía. Seis, te resistes a los cambios. Siete, las demandas diarias, tanto de la vida en general como de las personas que tienes cerca, te parecen una amenaza constante. Ocho, sueles perder el sentido de la perspectiva. Esto es, no puedes saber realmente qué es lo esencial. Nueve, te sientes indispensable y por lo tanto trabajas hasta el agotamiento o haces home office y tu jefe espera que estés disponible para él 24 horas al día los 7 días de la semana. Diez, tu sentido del humor ha casi desaparecido por completo. Once, tienes trastornos digestivos. Puede ser tanto indigestión como falta de apetito. Doce, constantemente sientes náuseas o el estómago revuelto. Trece, tienes latidos fuertes o palpitaciones. Catorce, sudas en exceso o tienes escalofríos. Quince, se te reseca en la garganta o la boca. Dieciséis, padeces de dolores de cabeza constantemente. Diecisiete, tienes problemas para evacuar. O vas constantemente al baño muy seguido o te sientes estreñido. Dieciocho, te enfermas con facilidad. Te da fácilmente y constantemente gripa o gripe o resfriado como lo llaman en tu país. Dos, infecciones frecuentes. Yo en el video anterior ya te enseñé qué debemos consumir cuando tenemos gripa o gripe, como le digan, donde vives. Y te voy a dejar ese link aquí en la i para que vayas y veas ese video. Es un consejo bien cortico que te puede servir muchísimo si te está pasando esto. Diecinueve, sufres de dolores musculares. Ojo, no porque hayas hecho ejercicio, sino en general te están doliendo los músculos porque sí. Veinte, se te están olvidando las cosas, estás teniendo problemas de memoria. Veintiuno, has aumentado tu consumo de alcohol o lo necesitas para relajarte. Veintidós, fumas más de lo habitual. Veintitrés, comes o demasiado o muy poco. Veinticuatro, necesitas sí o sí cafeína para mantener tus niveles de energía. Veinticinco, tienes miedo a muchas cosas. Veintiséis, te sientes incapaz de salir adelante, incluso ante obstáculos que antes parecían insignificantes. Veintisiete, has perdido el interés en las demás personas. Esta información la traigo de la revista, tal vez mi revista favorita, que es la revista Selecciones, en su sección de Mejora tu Salud Emocional. Yo se las recomiendo muchísimo si les gustan este tipo de temas. Bueno, si marcaste cinco o más de estos síntomas es porque estás bajo un estrés muy fuerte. Te invito a que revises qué es lo que está generando este estrés en tu vida. Y que si ves que hay muchos síntomas que no sabes cómo tratar, consultes inmediatamente con tu médico o con tu psicólogo. Es muy importante que recibas ayuda profesional, no minimices el estrés en tu vida. Espero que este corto video te haya gustado. Cuéntame cuántos respondiste que sí, aquí abajo en los comentarios. Y si quieres te puedo traer como tipsitos para relajarte en tu día a día. Déjame la petición acá abajo en los comentarios. Si te gusta este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma, busca el canal de consumista a minimalista y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. De esta manera no te vas a perder de mis próximos videos. No te vayas sin visitar la caja de descripción que está bajo este video. Si me estás viendo en YouTube, en donde vas a encontrar los links a mis demás canales, los links a mis cuentas de Instagram y formas de apoyar el canal económicamente. Muchísimas gracias por haber visto este video. Un beso y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.